Vamos a mostrarle también lo que ha manifestado en unos minutos el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés en referencia a la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Siguen las reacciones, transparencia y honestidad. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés de Honduras demanda que se ponga un alto al robo de energía, que se suspenda el servicio a quienes no pagan y que no se pague a generadores que nunca han entregado la energía. En un año deben bajar 10 puntos las pérdidas técnicas y no técnicas. Está tranquilo. O sea que está satisfecho con lo nombrado. Está tranquilo y con eso don Jorge Fara significa que él paga. No tiene temor. No tiene temor. Porque aquí hay gente que a puro Twitter chantajea, amenaza e inventa. Pero él está actuando de manera contundente. Contundente.